Yo no me pinto mucho, me mantengo con mi hiena, un caliza, si quiero pues no sé, como en las miedotras normales como para mantenerlas. Y un corte, un corte. ¿Por qué tan muy largo en vez? Sí, pues es que, o sea, yo solamente me he cojado a una vez, pero yo soy más fresca. Tú me ves, yo soy odontóloga y no salgo de mi uniforme con mis crocs y mi muño. No, necesito odontóloga y esa sonrisa que hermosa. Lo que vamos a hacer es que le vamos a contar un poco, doctora, un término medio. Sí. Le voy a solucionar un poco. Le puedo poner un celofen para que le hidrate bonito. Pero cuando he visto esto, lo dije porque no me había casado con nadie acá porque no había tenido bonitas experiencias. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgarme. ¿Decología, vienen acá? ¿Así? ¿Quieres vera? Tengo bastante clienta de allá que he venido aquí. Ah, pues mira. Vamos a tener una bonita, pero nos vamos a casar usted y yo. Por eso, entonces yo dije, bueno, vamos, 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 vamos a decir. Por supuesto. Vamos a cortar un poco. ¿Le gusta con movimiento o quiere que lo haga mal ahí? No, con movimiento, capas. ¿Capa, le gusta? Vamos. ¡Wow! ¡Qué churra! ¡Qué churra! Esa fórmula es nueva. Nuevecita para usted. Pero, mira, súper. O sea, ¿qué tal el cambio? ¿De lujo? ¿Usted? ¿Usted de lujo ahí? Mira qué linda. ¡Colombia! ¡Arriba! Voy a hacer besas. ¿Nos casamos o no? Sí. En Colombia significa, ¿eh? Que nosotras dos nos casamos porque ella ya va a confiar en mi trabajo. ¿No es cierto? Cierto. Me encantó conocerte. Eres espectacular. Y yo adoro a la gente colombiana. Así que le mando un besote grande y que tengan una feliz Navidad. Y que tengan un año lleno de mucha esperanza. Besito. ¡Colombia! ¡Colombia!